Hola muchachos, antes de empezar el video simplemente quería hacerles una pregunta y espero me respondan aquí abajo en los comentarios ¿Les gustaría que subiera otro juego aparte de Halo u otro tipo de juegos como GTA o no sé, algún otro juego? Si es así pues déjenlo aquí abajo en los comentarios que juego les gustaría o si sí les gustaría y pues nada, disfruten el video ¡Hola y creyelícaras de Boley gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, pues nada, ya lo saben yo soy Musk Sí, esta vez estamos en este nuevo video y pues sí, esta vez estamos reunidos hoy hermanos para escuchar una nueva Pato Aventura Y pues nada, vamos a empezar, vamos a empezar con esto Como ya vieron en el título, pues es la, es la, les voy a contar de la vez que secuestramos a una niña ¿Cómo que secuestraste a una niña? ¡No puede ser! ¡Jesucristo! ¡Yo era tu fan! ¡Mosks! Y bueno, esta historia comienza hace como 8 años, muchachos tranquilos, yo no secuestré a nadie Que pues yo iba en la primaria, siempre pues que salía de la primaria era de que me iba a la casa de mi bisabuelita Y ya después de ahí me venía a mi casa como a las 5 de la tarde Y bueno, como la mayoría del tiempo me la pasaba ahí después de comer era de que nos salíamos a, bueno me salía yo a jugar a la calle Y luego pues de ahí nos juntábamos algunos amigos también de ahí de la misma primaria Y pues nos poníamos a jugar, éramos niños, niñas, o sea, era así como que YOLO, ¿no? Hagan de cuenta que entre nosotros teníamos así como que un jueguito de los chicos del barrio O sea, porque en ese tiempo estaban como que de moda, que recuerdos de la infancia Entonces era así como de que teníamos nosotros según nuestro cuartel secreto y nuestro no sé qué Y salíamos en las bicis y todo eso Llegó un tiempo en el que dijimos, no pues es que hay que hacer misiones y no sé qué Y entonces una vez, me acuerdo que una vez, les voy a contar dos misiones que hicimos que fueron las únicas creo Pero una vez hicimos una en la que el papá de uno de los amigos pues tenía condones en su cajón O sea, mi amigo le encontró condones a su papá en su cajón Y pues dijo, hay que hacer un plan para sacar los condones Y fue así como nació el hermanito no deseado de mi amigo Y posteriormente se volvió negro y robó la virginidad de tu hermana Dale like si te conmovió esta imagen y comenta amén Para que los que roben la virginidad sean los padrecitos de la iglesia Y pues ya según hicimos el plan ahí un dibujito en una hoja y no sé qué tanta tontería Este, ya seguimos el plan y todo eso Total que el maravilloso plan era que nosotros nos íbamos a esconder mientras el niño entraba por los condones Ese era nuestro plan maestro Y pues bueno, así pasó Se metió por los condones y todo Y salió perfecto el plan Éramos toda una organización criminal como lo podían ver El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Y pues bueno Un buen día Estábamos así como que jugando y todo eso Y pues a uno se le ocurre decir Hay que sacar unos cigarros Y todos así como de Ah sí, que no sé qué Que la hostia Uno de los niños dijo No pues que el papá de Vamos a llamarle el papá de Conchita El papá de Conchita pues fuma bastante Y se dijeron No pues hay que hacerle Hay que hacer un plan, ¿no? Hicimos igual el mismo plan Así como que describirlo Ahí en la hojita de papel Dibujarlo y no sé qué tanto Y ya llegó el día en que se iba a ejecutar El maravilloso plan maestro Y diabólico y maléfico Los niños empezaron a vomitar Una baba blanca Y saltaban desde el piso Hasta arriba en el techo Y caían de vuelta ¡Ey! ¡DEMONIADOS! Otra vez nos quedamos nosotros escondidos Unos vigilando y todo eso En lo que En lo que lo En lo que el niño agarraba Como que Los cigarros Pero la idea no era Ni fumar Ni prender los cigarros Ni nada O sea, solo era como que Agarrarlos Y ya Pero entonces A un buen tipo Se le ocurre agarrar Unos cedillos Y un encendedor Pues ya una vez Que el otro niño Ya había agarrado los cigarros Pues ya nos salimos Y todo eso Entonces seamos como Tres niños Y había dos niñas Y según nosotros Si vamos a hacer una fogata Con ellos Pero de repente Este A una niña No sé si han visto Esas niñas Que son así como Que todas desmadrosas Y en frente de su mamá Pues son unas angelitas Son unas mustias ¡Tú estás engañado! Y bueno Así era esa niña Entonces A esa niña Vamos a llamarle ¿Cómo le llamamos? Vamos a llamarle Rosita la pecadora Bueno Entonces Rosita la pecadora Dice No pues que hay que fumar Y o sea Güey O sea Unos pinches niñitos De 7, 8 años Y esa vieja Que iba a fumar Entonces este Pues yo Yo dije No Yo no Yo nada más De aquí De aquí los veo Porque A mí nunca me ha gustado Eso de De lo de fumar Ni nada de eso Entonces este Pues ya Agarran y dicen No pues que si Vamos a escondernos Entonces ya vamos Y todo eso Y nos pusimos atrás De un arbolito Grandioso escondite Señores Yo creo Ahí sí Se escondió El chapo Atrás de un árbol Hijo de puta Por eso nadie Lo encuentra Entonces ya Total que Nos escondimos Y todo eso Y entonces Yo estaba así Como que Sentado Como que aparte En como una Bardita que había ahí Entonces este Ellos empezaban así Como que A prenderlo ¿No? Y total Que lo prenden Y agarra a una niña Una niña de 8 años O sea Que era la hija De los boyis Que fumaban Y la vieja Sabía fumar Como pinche Señora ya adulta O sea Como si llevara años Fumando la chamaquita O sea El diablo quiere Llevarte al infierno Y bueno Ya le pasa el cigarro Se lo pasan A Rosita la pecadora Rosita la pecadora Fue la que Prácticamente Prácticamente más tiempo Se quedó Con el caído El cigarro ahí Y estaba intentándole Intentándole Y no podía Y la otra tipa Le decía No que ya vamos A pagarlo Y ella No, no, no Que yo quiero Que yo quiero Seguía ahí Como que intentando Fumar Pero no No podía Y yo así Como que de lejos Así viéndolos Y de repente Pasa Pasa un señor Y los ve Y en eso Que sale la mamá De uno de los niños Y este Y agarra Y el señor Y le dice Oiga No son sus hijos Unos que están allá Porque están fumando Y entonces Verga No, pues Que ahí Que ahí se arma No, entonces Ya va la mamá Y los ve Y pues le metió Una cagada al niño Y pues entonces Ya todos Los metieron Pues a sus respectivas Casas Yo también me metí A la casa De mi bisabuelita Y me dijo Que qué Pues qué estaba haciendo Y yo le dije No, pues que Yo nada No, o sea Que ellos Que el plan era Como que sacar un cigarro Pero pues nada más O sea Porque sí Para conocerlos Pero que ellos Habían decidido A prender uno Y que ya no me hice un lado Y bueno No fue tanta cagada Para mí Porque no hice tanto Pasaron los días Pasaron los días Y qué pasó Resulta que ya había pasado El problema Todo esto Nos volvimos a juntar Pero cuál es la sorpresa Que Rosita la pecadora Pues no se presentó Esa vez A la hora de juego Fue entonces Que una de las niñas Que estaba ahí Nos dijo No, es que Rosita la pecadora Le dijo a su mamá Que nosotros La habíamos amarrado La habíamos secuestrado Y la habíamos amarrado A una silla Y la habíamos puesto ahí A la fuerza Y que le abrimos la boca Y que le metieron el cigarro Y yo así Del Dios mío santo Fue Fue la cosa más Dios mío Cuando Cuando ella misma Fue la que Pues la que más Le quería meter Bueno pues Resulta que la secuestramos Como si nos convertimos En unos secuestradores Total que después de eso Rosita la pecadora Se mudó de esa calle Y pues Así fue como pasó Así fue como secuestré Bueno así fue Mi primer secuestro Hoy en día Pues ya soy De la familia Ah no es cierto Que iban a decir Nunca secuestré a nadie Pero pues esa fue La historia de Rosita La pecadora La cual fue Pues presuntamente Secuestrada Por nosotros Y pues nada Vamos a poner una meta De llegar a los 100 likes En esta pato aventura Para subir otra pato aventura Sé que no es nada Para ustedes Así que revienten El botón de likecito También para salvar A una cabra kawaii No olvides suscribirte Y si quieres Puedes compartir el video Por tus redes sociales También mis redes sociales Están aquí abajo Para que vayas y me sigas Y pues nada Un aviso que les quería Hacer muchos Cuando me conecto Me dicen No pues que Invítame a jugar O ellos me invitan Y pues yo siempre Tengo mi grupo De juego abierto Cuando estoy conectado Siempre tengo Mi grupo de juego abierto Si ustedes se quieren unir Se pueden unir Yo no tengo ningún problema O sea Si quieren jugar conmigo Solo únanse Y ya O sea No hay mayor problema ¿Sabes? Y ya ese fue todo Mi informe de gobierno Y pues nada Suscríbete también Para ver más contenido De Halo Y ve los dos Al ver un poco Y pues ve el video Que estará apareciendo Al final de este Pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Si aquí me despido Chao Yo soy Musk Yo soy Musk Yo soy Musk ¡Ahh! AHHHH! Here you go Create another table You wanted to Grab a brush and put a little makeup You wanted to Undescrast a baby With the shake up You wanted to Why'd you leave the keys up On the table You wanted to I don't think you tried ¡Ahhh! ¡Ahhh!